Hoy estamos en la jornada de vacunación, acá en la Plaza 25 de Mayo, en el gazebo de la plaza. Y bueno, comenzamos el horario de 10 a 14 horas. Estamos vacunando con las vacunas de COVID, antigripal y calendario, para los que se quieran acercar. A partir del 1 de junio se habilitó el refuerzo de todos los niños, de 5 años a 11 años. Así que están invitados para poder concurrir. Y también fueron habilitados la cuarta dosis, que sería el refuerzo, para mayores de 18 años. ¿Muchísima gente se acerca cuando hacen así operativos? Sí, tenemos miedo a veces a venir muy temprano por el tema del frío y para los mayores que son de riesgo. Así por eso el horario de 10 de la mañana. Pero sí, hay mucha concurrencia y también para detectar los chicos que salen de las escuelas. Exactamente, sí, sí, aplicaron el segundo refuerzo. Bien, ¿los tres se van a vacunar? No, los dos, porque a ella no le toca, tiene 4 años. Bien, bien. ¿Recién llegaron? Así es, hace 5 minutos, 10. Esperando nomás. ¿Cumpiendo con el deber? Ay, sí, 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 importante ponerse la vacuna. ¿Cuál se va a colocar, COVID o antigripal? COVID. ¿Ya le ha tocado engriparse o todavía? No, 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 no me engripo hace muchos años. ¿Usted cómo anda? Buen día, ¿cómo está? Bien, dentro de todo bien, para poner la cuarta. Bueno, muy bien, ya estamos ahí. Ahí, ya está, ahora sí, con eso ya estamos.